El reloj de nueva ha suspendido, el teléfono desconectado, en una mesa, dos copas de vino, y a la noche se le fue el amor. Una luz rosada imaginamos, comenzamos por probar el vino, como la voz, como lo dijimos, y a la noche se le fue el amor. Si pudiera contar todo lo que sentí, no quedó lugar que no tuviera el fin. Besos de luna, que de noche de amor, cuanta locura. Besos de luna, que de noche de amor, cuanta locura. Besos de luna, que de noche de amor, cuanta locura. Besos de luna, que de noche de amor, cuanta locura. Besos de luna, que de noche de amor, cuanta locura. Parecíamos los internacionales, que se iban a morir mañana. Buen día, como la canción. Buen día, hebos de luna, que de noche de amor, cuanta locura. Si pudiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no estuviera en ti. Besos, ternura, que de noche me volcó a la locura, besos, ternura, que de noche me volcó a la locura. Que no te ame esta noche, que es la luna de abril, cuéntame en el cielo, no es preciso morir. Besos, ternura, que de noche me volcó a la locura, besos, ternura, que de noche me volcó a la locura. Besos, ternura, que de noche me volcó a la locura.